El no entender todas las técnicas, estrategias de negociación, eso te perjudica a vos. Eso hace que vos no puedas obtener lo que realmente te mereces. Esto es cuidado. Tenés que estar estudiando, tenés que estar analizando porque la negociación es una habilidad que si vos no estás en competencia, si vos no te preparas, va a haber alguien que negocie mejor. Va a haber alguien y si esa persona no quiere hacer el ganar con vos, vos vas a hacer el menú del almuerzo de él. Entonces cuidado con esto, cuidado. Hoy quiero mostrarte este libro. Este libro creo que vale la pena. Chris Boss fue negociador del FBI. Este libro es brillante. Este libro ayuda y trae una recopilación de un montón de cosas que realmente nos hace valorar por qué él estuvo en la práctica. Y eso es lo que yo valoro tanto de este libro. Quiero darte tres puntos claves de este libro para que los veas. Y te voy a hacer referencia a otras universidades, otras cosas, como para que tengas ideas. Realmente tenés que valorar este libro lo mismo con Nunca temas negociar. El Nunca temas negociar está en Amazon. Lo podés conseguir en Amazon. Te va a servir. Y yo te digo una cosa, cada vez que yo hablo y veo un libro bueno como esto, lo vas a ver acá. Hago las marcas, te muestro dónde tenés que ir, cuál sería la parte que tenés que indagar más. La verdad es que a la gente que le gusta este tema sabe que tiene que hacerse mejor. Y uno ve que uno empieza a aprender, se hace una bola de nieve, uno empieza a aprender más, más, más y es muy, muy útil. Entonces, uno de los primeros puntos que quiero mostrarte de este libro es, él habla del no. Él habla del no y él dice, el no es algo que tenemos que dejar que nuestro contraparte lo diga. ¿Y qué es lo que nos pasa siempre? Cuando alguien nos dice que no, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, nos sentimos, oh, ese no me gusta, ¿qué pasa? Pero no, él habla de que el no es algo bueno, es algo que yo tengo que buscar ese no. Cuando la persona me diga que no, no quiere decir que no quiere, quiere decir que es como que toma en control. Lo que está diciendo es, para ver, nos ordenemos, tenemos que tener control acá, eso es lo que tenemos que buscar. Busquemos la habilidad de mantener el control. Entonces, ¿qué es lo que inteligentemente tenés que hacer? Tenés que darle el control a tu contraparte. Tenés que dejar que tu contraparte diga y hable de ese no. Que diga, no, no, a ver Pablo, para, no, 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 déjamelo pensar. ¿No? Entonces, ese no, si bien a mí me afecta, no nos tiene que afectar. Tenemos que estar, ok, ok, vamos, sigámoslo pensando, sigámoslo estudiando. Acordate de eso, el no, no es algo malo y lo que yo tengo que buscar no es el sí, él habla, no es ese sí. Lo que yo tengo que buscar, eso es lo correcto, eso es lo que él busca. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, 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 Pablo, mándame el documento. Sí, sí, Esteban, mándame, mándame las cosas. Ese sí no dice nada. Lo que dice es cuando digo, eso es lo correcto, eso es lo que yo quiero, Pablo, mándame el documento. Eso es lo que quiero, eso es lo correcto. Entonces, hay una gran diferencia entre el no, ¿no es cierto? Que ese no me lleva a que yo pueda interpretar, pueda estudiar. Bien, ese es el punto número uno. El punto número dos es el tema de que todo negociador está explorando, está descubriendo. Él habla de que, ¿no es cierto? Hasta le hace hincapié que él no se prepara mucho, cosa que yo no estoy tan de acuerdo en la parte de negocios, en la parte de familia. Y la preparación, invertir tiempo en preparación te ayuda. Pero él dice, ah, bueno, pero muchas veces no nos preparamos. Y ese es el punto de él. Y me parece muy válido y muy bueno. Pero entendamos esto, dice, tenemos que ir a descubrir. Siempre el mejor negociador es aquel que va y descubre al otro. Que va y sabe, que va. ¿Y cómo lo hago yo? ¿Por qué yo en mi libro, Nunca temas negociar, te hablo del otro es el héroe? Porque pensando que el otro es el héroe, utilizo la empatía para descubrir, para entender, para saber, para que mi subconsciente esté tranquilo y yo pueda comprender más sobre vos. Eso es clave. Y él lo dice una y otra vez. Yo tengo que ir a descubrir al otro, a entender, a utilizar la empatía estratégicamente para poder comprender qué es lo que quiere, cómo se siente. Todos esos detalles que me van a ayudar a mí a ser un mejor negociador. Me van a ayudar a mí a dar una mejor propuesta. Me van a ayudar a mí a avanzar. Me van a darme cuenta si este negocio me sirve o no me sirve. Imagínate que estás negociando como Chris Boss. No te podés preparar mucho para ir a una negociación con rehenes. El que dice, cuando vas ahí, cuando estás en la negociación, lo que vos haces es descubrir, descubrir al otro. Es fantástico este ejemplo. Es fantástico entender eso. En mi libro, Nunca temas negociar, que lo podés conseguir en Amazon. Yo lo explico una y otra vez. Cometemos un error en no darle la importancia que tiene la contraparte. En creer que lo más importante es que yo diga lo que yo quiero hacer o lo que yo estoy buscando. Para nada. Lo más importante es descubrir a la contraparte. Entender. Buscar cómo yo puedo satisfacer los intereses de ellos. Y en base a eso, yo voy a satisfacer mis intereses. Por eso, toma nota de esto. Es muy importante. Te voy a dar un tercero que te va a encantar. Es la regla del 7, 38, 55. Toma nota. 7, 38, 55. Esta es una regla de un profesor en la Universidad de California, Los Ángeles. Donde él dice, la gente cree, y estamos todos estancados en que qué voy a decir, que lo que voy a decir es lo más importante, que esto, que lo otro. Pero presta atención, que no es verdad. No es verdad. No es verdad. El 7% de importancia es la palabra. La palabra juega un 7% de importancia. ¿Y sabes quién juega más el 38%? La tonalidad. ¿Cómo lo decís? ¿Y sabes quién juega aún más el 55% importancia en la negociación, en esta discusión que tenemos? Que todos estos estudios los he hecho. La Universidad de California lo han visto. Es la posición corporal. La actitud que tengo corporal hacia vos. Entonces, yo puedo descubrir que una persona quiere hacer negocio conmigo. Así esté equivocándose las palabras. Así esté equivocándose el tono de voz. Yo me doy cuenta por el cuerpo. Yo me doy cuenta cómo descubrimos cuando una persona miente. No lo descubrimos por las palabras. Descubrimos porque las repite. Descubrimos porque explica demasiado. Descubrimos por la posición corporal. Pero la composición corporal está tratando de irse. Está tratando de escaparse. Hay un montón de pequeñas situaciones que hacen que tenemos que entender esta parte. Y te felicito porque estás viendo. Y acá tenemos más de mil videos. Por favor, baja esta hoja. Hay una hoja de preparación. Está acá. Hay una hoja de preparación. Bajala. Esto te va a ayudar muchísimo en todas tus negociaciones. Fundamentalmente, lo que estábamos buscando es poner tres puntos claves de este libro. Tres puntos claves que te van a ayudar a ser un mejor negociador. Así que, si te gustaron estos tres puntos, por favor, compartí este video. Poneme preguntas. ¿Qué otras preguntas querés? Poneme acá. Escribime. Nosotros les vamos a contestar. Me interesa muchísimo escribir. Ver fundamentalmente cómo podemos desde acá, Estados Unidos, ayudar a todos nuestros hermanos hispanos. ¿Qué es lo que necesitas? Porque tenemos que mejorar la forma de negociar, la forma de influir. Y vayamos a ver otro video sobre romper la barrera. Ahí este video, me gustaría que lo veas. Un poquito más largo, pero te va a servir muchísimo y te va a ayudar en todo esto de cómo descubrir, cómo entender para ser un mejor negociador. ¡Vamos ya!